Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Martes 11 de Julio 2023. Memoria de San Benito Abad. Primera lectura. Génesis 22, versículo... Génesis 32, versículo 22 al 32. Se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos, y cruzó el arroyo de Yabok. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo, suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido victorioso. Jacob le dijo, dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba acojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen, hasta el día de hoy, el nervio del muslo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 16 Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón. Revísalo de noche. Pruébame a fuego, y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Señor, escucha nuestra súplica. Evangelio, Mateo 9, versículo 32 al 38. Llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo habló. La multitud maravillada decía, Nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría a todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sigan reinando en sus corazones. Gusto en saludarlos un día más, queridos hermanos. Hoy está muy hermoso el evangelio, donde el Señor nos dice, como ya escuchamos, nos dice que Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas. porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Vemos como Jesús se compadece de nosotros, al vernos, como sufrimos, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, cuando nosotros estamos pasando alguna dificultad, algún problema, alguna situación difícil. Dice que Él tiene compasión de nosotros. Dice, se compadecía de ellas. En este caso, ¿quiénes eran los que más se le acercaban a Jesús? Se le acercaban los enfermos, los cojos, los ciegos, los endemoniados, todos aquellos que padecían dolencias y enfermedades, que en aquel tiempo, muchos de ellos no tenían cura. De hecho, pues, aún, aún en nuestros días, un ciego, pues, no puede ver, ni por la ciencia, ni por medicina, ni siquiera así puede recuperar la vista. Pero, solamente Jesús lo puede hacer. Un endemoniado también, ni la ciencia puede expulsar a un demonio, solamente con el poder de Dios, a través de un sacerdote. Y dice, como que estábamos, que estaban las personas como ovejas sin pastor. Dice, la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Aquí vemos la importancia de la oración de intercesión. Dios ya sabe, hermanos, que hay necesidad de sacerdotes. Dios ya sabe, que hay necesidad de predicadores. Dios ya sabe, que hay necesidad, de personas, que sirvan al Señor, de monjas. Dios ya lo sabe, pero, hay una importancia, en que nosotros le pidamos a Dios, porque Dios, nos quiere hacer a nosotros partícipes, de su plan de salvación. Dios no quiere solamente, él salvar al mundo, por sí mismo, sino quiere que nosotros también, participemos, en ese trabajo, que él está haciendo, en esa obra de salvación. Por eso nos dice Jesús, rueguen, rueguen, para que el dueño de la mies, que es Dios, envíe trabajadores a sus campos. Y de ahí, viene la importancia, de pedir, por las vocaciones sacerdotales, ayunar, y orar, por las vocaciones sacerdotales, y también, por las vocaciones, de las monjas, las vocaciones, a la vida consagrada, y también, predicadores, buenos predicadores, católicos, laicos, como tú, como yo, que lleven la palabra de Dios, de una manera, desinteresada, de una manera, de una manera, de una manera, que sea santa, de una manera, que, que esos predicadores, católicos, no pongan la fama, ni el dinero, en, enfrente, o, antes que la evangelización, antes que la predicación. Desafortunadamente, ahora se da mucho, que los predicadores, los grandes predicadores, católicos, y famosos, cantantes, predicadores laicos, se da mucho, a saber, que pues cobran mucho dinero, y eso para mí, en lo personal, no está bien, pero bueno, ese ya es otro tema, pero volvamos al punto de hoy, que es, pedirle a Dios, por más trabajadores, para su conocimiento, cosecha, como dice hoy, algunos, podríamos decir, que, para qué queremos monjas, para qué sirven las monjas, yo, en lo particular, pues tengo cuatro niñas, y me gustaría, que de menos alguna, saldría, y se, se, se consagrara a Dios, como monja, ojalá las cuatro, verdad, pero, pero si ya, con que fuera una, para mí sería, una gran alegría, y, podríamos decir, que hacen las monjas, pareciera que no hacen mucho, pero las monjas, si hacen mucho, podemos ver, que muchas monjas, han sido santas, muchas monjas, han llevado a cabo, muchas cosas, y, ha habido muchas monjas, que Dios les ha hablado, Dios les ha dirigido, su palabra, como vemos, Santa Margarita Alacoque, que Dios le dio, esta consagración, del sagrado corazón, de Jesús, vemos a Santa Catalina de Siena, una doctora de la iglesia, Dios le hablaba a Jesús, Jesús le hablaba personalmente, Santa Brígida, igualmente, Santa, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Liceux, muchas monjas, han llevado grandes obras, Santa Faustina, la secretaria de la misericordia, Jesús así le llamó, tú eres mi secretaria, de mi divina misericordia, y así, entonces las monjas oran, es lo primero que hacen, antes de hacer obras de caridad, las monjas oran, por la conversión, de nosotros los pecadores, ellos oran por los jóvenes, oran por los que van a abortar, oran por los que están a punto de suicidarse, oran por los que están en vicios, oran por todas las necesidades del mundo entero, y gracias a esas oraciones, Dios escucha, Dios escucha, y Dios está siempre haciendo milagros, en muchas personas, Dios, a mí me gusta mucho hermanos, en mi tiempo libre, escuchar testimonios, en YouTube hay muchos testimonios, si te metes a YouTube, ponle testimonios católicos, o hasta testimonios protestantes, yo a veces escucho también testimonios protestantes, ve uno como Dios, siempre está obrando, Dios siempre está cambiando los corazones, Dios siempre está haciendo algo, Dios no está nada más sentado, en un trono, haciendo nada, esto recuerda, a una ocasión, en que Jesús dice, mi padre siempre está trabajando, dice Jesús, mi padre siempre está trabajando, y eso es verdad, porque, tanto Dios está trabajando, como en la iglesia católica, también Dios trabaja, en las iglesias protestantes, porque ahí también está Cristo, entonces Dios está convirtiendo personas, siempre está salvando, a gentes que estaban a punto de quitarse la vida, a gentes que estaban ya perdidas en el alcohol, en la prostitución, en las drogas, gente ya sin sentido, sin rumbo, y Dios siempre está trabajando, entonces las oraciones de las monjas, podría uno decir, no hacen nada ellas, podría alguien decir, que hacen las monjas encerradas, nunca salen, siempre están ahí, pues ellas están orando, y sus oraciones, son muy poderosas, ahora, las vocaciones sacerdotales, no se diga, porque ya sabemos, todo lo que hace un sacerdote, que son muchas cosas, muchas cosas, hace un sacerdote, y también, pidámosle hermanos, también por, como les dije hace ratito, por, que el Señor, también nos llame a nosotros, a llevar su palabra, desinteresadamente, no hacerlo, porque nos van a dar dinero, no hacerlo, porque nos van a pagar, no hacerlo, porque, me van a dar una donación, no hacerlo, porque, por fama, o por gloria, o porque me conozcan, o porque me aplaudan, o porque hablen bien de mí, o porque voy a estar enfrente, y todos me van a conocer, no, hay que hacerlo, por amor a Cristo, si nosotros, el Señor nos ha llamado, a predicar, a cantar, si estamos en algún ministerio, en que, en que es visible, ante los demás, no lo hagamos, con un propósito, otro que no sea, Cristo, otro que no sea, por amor a Él, otro que no sea, por servirle, como los apóstoles, le sirvieron, en los primeros siglos, hoy, el Señor nos llama, y nos dice, oren, rueguen, pidan, al dueño de la mía, es que envíe, trabajadores, a sus campos, pidamos hermanos, por las vocaciones, de nuestros hijos, pidamos, por sacerdotes, en nuestras familias, en nuestros hijos, pidamos, si tú tienes hijos, hombres, varones, pídele a Dios, por sus vocaciones, dile Señor, te consagro, a mis hijos, ve a una iglesia, a un templo, ve al Santísimo, y dile Señor, te consagro, a mis hijos, si tú quieres, llama a mi hijo, a ser sacerdote, si tú quieres, llama a mis, a mis hijas, a ser monjas, si tú quieres Señor, si es tu santa voluntad, yo te los entrego, para que tú, los llames, a tu servicio Señor, no importa hermanos, si nos dan nietos o no, yo a mí no me importa, si en algún día, si mis cuatro hijas, se fueran de monjas, y que no me dieran nietos, a mí eso no me importa, porque yo sé, que ellas, me darán, nietos espirituales, y sé que darán más fruto, como monjas, que, que de otra manera, obviamente, todas las vocaciones, son hermosas, si Dios a todas las llama, a ser madres, gloria a Dios, si a todas las llama, a casarse, y a tener una familia, como nosotros, gloria a Dios, que se haga la voluntad, de Dios en ellos, eso es lo que uno, debe de pedir, pero siempre, con un corazón abierto, a pedirle a Dios también, por esas vocaciones, que tanto necesitamos, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Porque tú me amas, tú me perdonas, depositas en mí, lo más profundo de ti, porque tú me amas, Tú me levantas, me fortaleces y me confortas, porque Tú me amas. Siempre estás conmigo, y aunque me olvide de Ti, Tú eres mi amigo, porque Tú me amas. Me llenas de paz, de tranquilidad, de Tu misericordia, porque Tú me amas. Tú rompes los vientos, y tiembla la tierra, cuando sufres por mí. Y es que tanto me amas, que me ha abrazado oído, y dándome un beso, acaricias mi rostro. Porque Tú me amas, Tú me estás al alto, y en este momento, nuevo y salvo soy. Y en este momento, nuevo y salvo soy. Porque Tú me amas. Siempre estás conmigo, y aunque me olvide de Ti, Tú eres mi amigo, porque Tú me amas. Me llenas de paz, de tranquilidad, de Tu misericordia. Porque Tú me amas, Tú rompes los vientos, y tiembla la tierra, cuando sufres por mí. Y es que tanto me amas, que me ha abrazado oído, y dándome un beso, acaricias mi rostro. Porque Tú me amas, porque Tú me amas, Tú me estás al alto, y en este momento, nuevo y salvo soy. Porque Tú me amas, porque Tú me amas, Tú rompes los vientos, y tiembla la tierra, cuando sufres por mí. Y es que tanto me amas, y es que tanto me amas, que me ha abrazado oído, y dándome un beso, acaricias mi rostro, porque Tú me amas. Tú me estás al alto, y en este momento, nuevo y salvo soy. Y en este momento, nuevo y salvo soy. ¡Gracias!